Dios mío se levantó y las aves del cielo No se preocupa porque está en mis manos Ten confianza en mí, acá estoy junto a ti Ama lo que eres y tus circunstancias Estoy contigo, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a través de vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Vida en abundancia, en abundancia Sopórtense lujamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza contigo, aquí en la tierra Conciente te digo, la fiesta del reino comienza Yo vengo a través de vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia